Música No te olvidaré Aunque pasé muchos años No te olvidaré Aunque fuiste en mi vida Y el amor que yo soñé Que pasé a la corciencia Hasta el fin No te olvidaré Aunque tuya no me quedas No te olvidaré Aunque tuya no me quedas Y me hiciste comprender Que este todo, todo, todo No te olvidaré 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 Yo sé que debo a la vida Si yo siempre, 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 siempre pienso en ti Siempre, siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti No te olvidaré 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 No te olvidaré